Nos reunimos hoy en este lugar de memoria donde rendimos homenaje a los valientes luchadores y luchadoras que dieron sus vidas por la libertad de Euskal Herria durante el alzamiento franquista. Este lugar especial nos recuerda el alto precio que se pagó por defender los ideales de justicia, libertad y democracia. En estos tiempos es crucial recordar que aquellos que lucharon y cayeron en defensa de nuestro pueblo lo hicieron con la esperanza de un futuro libre de totalitarismos y fascismos. Euskal Herria siempre ha sido una tierra de resistencia desde los horrores de Guernica hasta cada rincón donde se levantaron voces en contra de la opresión. Hoy, como hijos e hijas de Guernica, llevamos en nuestro ADN esa lucha antifascista y antimilitarista. Este domingo tenemos la oportunidad de continuar esa lucha en las urnas. Nuestro voto, el voto de Euskal Herria Bildu, también es continuación de la lucha que este lugar simboliza. Es nuestra herramienta más poderosa para construir una Europa sin totalitarismos, una Europa que trabaje y respete la diversidad de sus pueblos y lleve adelante la causa de la justicia social. Este domingo tenemos una cita crucial con el futuro. Cada voto cuenta y es vital que todos participemos y nos involucremos en su construcción. No dejes que otros decidan por ti. Porque nuestro voto es una declaración de tus esperanzas y aspiraciones para un país mejor. Es la oportunidad de influir en políticas que afectan a la educación, el empleo, la salud, la vivienda y el bienestar de nuestros hijos y nietos. Debemos subrayar, además, la importancia de votar por una Europa que rechace el fascismo en todas sus formas. Votar por una Europa que apoye la autodeterminación y los derechos de las naciones sin Estado, como Euskal Herria. Nuestro voto debe ser una afirmación de nuestro compromiso con una Europa más justa, más solidaria y más democrática, donde la diversidad es un valor y se constituye como un crisol de lenguas y culturas. La construcción de una Europa de los pueblos es la construcción de nuestro propio futuro y el de las generaciones venideras. No podemos permitir que las sombras del pasado se cierran nuevamente sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad asegurar que las políticas europeas reflejen valores y aspiraciones colectivas como pueblo que somos. Hoy, desde este lugar de memoria, hacemos un llamamiento a todos los vascos y vascas. Vayamos a votar el domingo. Hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara en Bruselas. Votemos, pues, por una Europa sin totalitarismos, en defensa de nuestra nación y por un futuro mejor para todos y todas. Este domingo, involúcrate en la construcción de nuestro futuro. Este domingo, vota Euskal Herriabildu para decir alto y claro que somos una nación para avanzar en la recuperación de la soberanía y para parar a esa ultraderecha que pretende reducir a cenizas la esperanza de un mundo mejor. Gracias.